las que estamos viviendo en estos momentos de nuestra ciudad. Y actualmente, Barcelona Activa atiende a más de mil nuevos proyectos empresariales. Inició con 14 incubandos. Un fuerte aplauso. Se acaba de llevar a cabo esta firma de convenio Juárez Emprendedor para Beneficio de Ciudad Juárez. ...de esa gran influencia que tenemos por nuestra ubicación estratégica con respecto a la economía estadounidense, los efectos de la recesión que se vivieron en Estados Unidos por parte de esta economía, Esta tarde, saludo al ingeniero José Luis Gutiérrez, director general de Promociones. Hace algunos años, unos cuantos años, me tocó participar como presidente de Canasíntra en Ciudad Juárez de un viaje a los Estados Unidos donde hay un programa que promociona a USAI.